Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo, extendiéndoles mis agradecimientos a cada uno de ustedes que me escuchan, que confían en mi saber, en mi labor, en mi misión y bueno, han pasado prácticamente tres largas semanas, pero estas tres semanas han sido también de trabajo, en donde lo que he estado realizando es la suma de muchos registros, de todo lo que va apareciendo en mi red social de Facebook, que yo voy atrapando, cuidadosamente y revisando de todo a ver qué tanto se puede hacer. Bueno, como lo prometí en el último video que publiqué, en el cual les contaba a ustedes que a partir de ahí empezamos una enorme tarea interesante, por cierto, que es la realización, es el desarrollo de esta base de datos, que tiene que ver con el data mining. Entonces, les contaba a ustedes que mi promesa estaba en pie, en que en este momento, a partir de este momento, vamos a hacer todo lo posible por hablar desde el punto cero, desde donde empezamos, de cómo se construyó una tabla, el de hablar de los campos, el de hablar de los registros y tantas cosas que se van pegando ahí, porque yo sé que mucha gente que no lo sabe, lo está esperando, lo está, están en la expectativa de ello. Bueno, entonces, como siempre, aquí Sandra Liliana Yaya Wiches, ingeniera de sistemas, con una labor de más de 30 años en el ejercicio, apoyada en esta escuela virtual, cuyo nombre es InfoYayaTec y su web www.infoYayaTec.cf para que puedan a ella llegar y se puedan suscribir, se puedan registrar, puedan contarme de sus experiencias, de lo que esperan, digamos, como elemento expectativo, saber de todo esto. Yo estaría ahí buscando la manera de aportarles a ustedes lo que más puedan. Es mi intención, volverle a jugar a la cuestión de volver a aportar noblemente a esta causa. Como decía por ahí un amigo, la volviste a hacer, así de generosa que siempre eres tú. Bueno, esta es mi manera de ser como ser humano, es lo que me representa, es lo que me identifica como humano, el poderles dar a ustedes lo que necesitan en materia de esta labor, de esta área, de esta tarea. Bueno, este es el video número 004 que tiene que ver con el data menu. Vamos a ponerlo como la parte 1, vamos a hablar todo lo que tenga que ver sobre las tablas, todo lo que tenga que ver sobre las tablas, ¿listo? El concepto, hay mucha cosa que hablar sobre eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que yo voy a hacer aquí, exponiendo en esta conducción, locución de este video, es traer a esta pantalla la base de datos, la base de datos, vamos a mirar aquí, está proyecto data menu. Bueno, ahí está nuestro proyecto data menu. Bueno, ay, pero espérate porque estoy cargándolo de PowerPoint. Bueno, espérate un momentico, cierro aquí y me introduzco aquí en la carpeta, en la carpeta, tomo aquí la carpeta de versiones base de datos, ahí está. Microsoft Access, bueno, esta es mi base de datos. Proyecto data menu. Bueno, en esta dispendiosa labor que tenemos para realizar, tenemos que construir una tabla, varias tablas que van a jugar un papel importante. Entonces, hay una tabla muy importante que tenemos que primero cuadrar y es la tabla sobre los conceptos que normalmente nosotros acostumbramos a ver en nuestra red social, para desde este punto empezar a unificarla. Cuando nosotros estamos trabajando nuestra tabla en el punto principal, donde hablamos del elemento maestro, de la tabla maestro, entonces vamos a poner como primera leyenda a nuestra tabla, vamos a darle aquí crear. Entonces, cuando nosotros estamos en crear y vamos a hablar de las tablas, concretamente ¿qué es la tabla? La tabla es un objeto de clase. La tabla es un elemento sumamente importante en una base de datos relacional. La tabla siempre va a encontrarse compuesta de filas y de columnas. Las columnas van a ser siempre como las que definen el espacio, digamos, son los contenedores con nombres adecuados a lo que ahí se va a guardar. ¿Sí? Son contenedores con nombres adecuados a lo que se va a guardar. ¿Correcto? Y la composición de todas esas columnas en la misma línea horizontal es la que van a conformar la llamada fila. Y esa fila va a recibir el nombre de registro. El registro va a ser algo que va a estar en cierta manera interconectado, demostrando fielmente el origen del registro como tal. Un registro puede tener tantos campos, tantos campos puede tener. ¿Sí? En este momento si a uno le preguntan, y bueno, ingeniera Sandra, ¿cuántos son máximos los campos que usted le podría adecuar a una base de datos? La respuesta a eso sería. Bueno, entonces, la cantidad máxima de campos que puede sostener una tabla son 255 campos. ¿Sí? 255 campos. Pero hay una cosa muy importante. Cuando se construye una tabla, pues no se trata de llegar a darle todo ese tope de 255 campos. No. Porque entre más campos tenga una tabla, más dificultad existirá para interconectarla, para hibridizarla. Será más difícil. Entonces, por esa razón, las tablas muchas veces y muchos deben de tener por ahí entre 5 y como muchos, 7 campos. Las tablas. La pregunta que sigue es ¿cuántos registros podríamos nosotros almacenar en una tabla? Imagínense, en una tabla normalmente yo he visto que se puede llegar hasta 6.600.000 registros, pero pienso que podemos llegar más allá de ese tope. Más allá de ese tope. ¿Listo? Es decir, una tabla puede tener la posibilidad de guardar toda esa cantidad de registros. Lo importante es que cuando estamos hablando de los registros también tenemos que tomar consciente el tamaño que tenga nuestro disco duro, la posibilidad de nuestro procesador, la memoria, porque todo eso también tiene mucho que ver ahí. ¿Cuántas tablas abiertas podemos nosotros tener? Aproximadamente, en una base de datos podemos tener hasta 2048 tablas vinculadas. ¿Listo? Es decir, se pueden abrir en Access. La tabla como tal, hasta máximo cuánto una tabla en tamaño puede tener hasta 2 GB. Pero es que en 2 GB, ¡uh! ¿Cuántos registros no pueden haber? Normalmente, una tabla con más o menos un millón o dos millones de registros llega a pesar más o menos unos póngale por ahí unos 60, unos 60 megas. Imagínense, aquí estamos hablando de que máximo 2 GB es lo que podríamos nosotros considerar que puede tener la tabla como tal. ¿De acuerdo? Por otro lado, el nombre de los caracteres de un campo, ¿cuánto puede ser lo máximo? 255 caracteres como máximo. ¿Cuántos caracteres en un campo texto largo pueden haber? Hasta 65,535. Es decir, letricas, ¿no? Como tal, un gigabyte de almacenamiento en cuanto a esta parte. ¿Cuánto más o menos podemos tener en cuanto al tamaño de uno que toble? Un gigabyte. ¿Cuántos índices en una tabla pueden haber? Hasta 32, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de que se pueden hacer grandes cosas con la parte de Access. Bueno. Otras cosas también importantes en cuanto a las tablas. Bueno, digamos una tabla cuando está trabajando en función a lo que son los caracteres de una contraseña máximo, ¿cómo cuánto puede recogerse? 64 caracteres. ¿Cuántos módulos podemos incluir? Incluido formularios, informes, ¿cuántos módulos? Hasta mil, más o menos. ¿Cuánto es el número de caracteres del nombre de un objeto? 64. Cuando usted está creando la tabla, le da un nombre al objeto clase. Usted le asigna un nombre. Habitualmente, uno debe acostumbrarse a hacerlo de una manera muy precisada, trabajarlo muy mnemotécnicamente. Cuando me refiero a mnemotécnicamente, es entre más chiquito, mejor. Sin espacios. Más bien, vincúlelo con rayita al piso si es que quiere formar una frase con ello. Pero no trate de hacer espacios porque eso también en el futuro le va a generar problemas cuando estamos tratando de llamarlos en un módulo, cuando lo estamos llamando en un formulario, cuando lo estamos llamando en un informe o en una consulta. De pronto dentro de los planos de programación. Entonces, se vuelve muy dificultoso esa parte. Entonces, yo siempre sugiero que la persona cuando asigne los nombres a estas tablas lo haga mnemotécnicamente. Es decir, un nombre muy pequeño y vinculado con la rayita al piso, entre palabra y palabra, para que eso... Pero no extiendan un nombre tan largo. Yo normalmente acostumbro, sin mucho, a usar escasamente por ahí unos 20 caracteres, no más. Pero en lo posible trato de dejarlo bien pequeñito, por ahí de unos 10 o de 15. Pero igualmente en la regla está la posibilidad de dejar ese nombre de este objeto clase hasta de 64 como tal. ¿De acuerdo? Bueno. Los números, número de caracteres de un nombre de usuario o de grupo máximo 20. ¿Listo? Bueno. ¿Qué otra cosita más así especial debemos de tener presente en nuestras tablas? Vamos a hablar un poco del concepto de los registros. ¿Cuánto sería lo máximo? Lo que podría alcanzar a almacenar. La respuesta frente a esta parte es que no podemos precisar exactamente cuántos registros, pero sí el tamaño hasta donde puede llegar esta tablita. Y es máximo un gigabyte. ¿Listo? Es decir, lo que alcance en un gigabyte. ¿De acuerdo? Porque es que el detalle es que la tabla puede ser muy demasiado pequeña en su estructura, pero bastante poblada en sus registros. Pero lo importante es que lo que se alcance a llenar allá y que llegue al tope de un gigabyte, pues hasta ahí es donde va. ¿Sí? O sea que no les puedo decir en este momento de manera concreta cuántos exactos registros pueden ser, ¿no? Pero lo que sí les puedo yo decir es que yo he visto tablas como la atención que una vez hice a un gerente de una empresa de Tigo aquí en Bogotá que me llamó para que le pudiera colaborar con su base de datos y me pude dar cuenta que su base de datos tenía aproximadamente como cerca de 5 millones de registros. Y yo decía, uy, Dios, eso es harto. 5 millones de registros es bastante. Es decir, lo que les puedo decir simplemente es que la tabla, lo máximo que puede guardar es un gigabyte. ¿Listo? Un gigabyte. Bueno. Por ese lado. Bien, ahora vamos entonces puntualmente a hablar de la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a llamar nuestra tabla inicialmente? La tabla, maestro, entonces vamos a ponerle a las tablas, a todas las tablas que vamos a crear, la vamos a poner, por ejemplo, en este caso, a través de crear tabla. ¿Sí? Nosotros acá tenemos la posibilidad de crear una tabla, tenemos la posibilidad de marcar el diseño de la tabla, que es la estructura, o manejar una lista Sherry Point. ¿Listo? La lista Sherry Point es más que todo para vincularla con aspectos relacionados hacia la Internet. Pero aquí en especial vamos a hablar de una tabla. Entonces, cuando hablamos de la tabla, la tablita como tal, lo primero que hace es establecer por defecto un nombre. Ya proponen, de hecho, de entrada, un nombre, tabla 1. Pero no quiere decir que tabla 1 así se va a quedar, no. Recordemos que lo máximo que podemos contar son 64 caracteres para definir el nombre de nuestra tabla. ¿De acuerdo? El nombre de nuestra tabla. Entonces, nuestra tabla... Bien, entonces, la primera parte es que aquí, a nivel de la tabla, estando en la tabla, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Una pestaña cuyo texto es herramientas de tabla. Y solamente tiene dos cositas importantes ahí, que son los campos y la tabla. En lo que respecta al campo, tiene en este momento definidos los diferentes tipos de campo, el texto corto, el número, la moneda, para la fecha, para el sino, que es el lógico, y otros campos. ¿Listo? El diseño, y de ahí para allá, pues existen otros elementos, ¿no es cierto?, que de pronto eliminar un campo, que de pronto propiedades en el campo, porque todos los campos tienen propiedades. Y ahorita vamos a hablar de esas propiedades. Los tipos de datos en cuanto a esos campos, porque cada campo, en especial, por ejemplo, el campo numérico, tiene diferentes tipos de formato, ¿sí? Y también tiene diferentes datos. Y otra cosa también importante es las reglas de validación y los textos de validación que se acoplan a los campos, en el momento en que la información se introduce, ¿de acuerdo? Entonces, esos son todos los elementos, o sea, son todas las, como le digo yo, las herramientas que nosotros tenemos para poder trabajar con el campo. Y ya, obviamente, con la tabla, con la tabla, ya es concretamente sobre las propiedades de la tabla, sobre el, el, el antes del cambio, la validación, la eliminación en cuanto a los efectos, a los eventos anteriores, el después de insertar, digamos, entre, entre, entre campo y campo, se puede insertar, como también se puede eliminar, el después de actualizar, el después de eliminar, una macro, o las relaciones que estaríamos indicándole a esa respectiva tabla. Bueno, entonces, ya tenemos estas dos cositas. Esto es lo que tiene que ver con las herramientas de la tabla. Vamos, entonces, aquí en donde dice tabla 1, hacemos un clic derecho, entonces nos van a salir cinco cositas importantes que son, guardar, ¿qué? La tabla. Cerrar la tabla. Cerrar todo. O sea, cuando me refiero a cerrar todo, me refiero a cerrar todas las tablas que se encuentren en ese momento abiertas, y que estemos en ese momento trabajando la estructura de la tabla. Diseño, vista del diseño, cuando nos estamos refiriendo a la construcción de la estructura de esa tabla. Y la última que dice, vista hoja de datos, cuando estamos visualizando los datos en el primer estado. La primera parte, como se visualizan los registros en una tabla, es directamente en una hoja de datos, sin tomar en cuenta creaciones de formularios, sin tener en cuenta consultas, sin tener en cuenta los reportes, nada de eso, sino simplemente y de manera llana. Una hoja de datos, no más. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, la primera parte aquí, guardar. Entonces, el guardar, es lo primero que hará será enfocar una ventana, donde dispone solicitar al usuario el que digite un nombre que le va a acoplar a esa tabla. Entonces, acá yo le voy a poner TM. ¿Por qué le voy a poner TM? Porque esta es una tabla maestro. Y le voy a poner una rayita. Entonces, la tabla maestro se refiere a qué? A los datos, al data mining. Entonces, yo le voy a poner aquí, dato mining. ¿Sí? Datos, o simplemente le pongo TM, y le puedo también en este momento poner la palabra simplemente datos. ¿No? Datos. O le puedo poner minería también. Minería. Entonces, dejémoslo así. TM, raya al piso, minería. ¿Sí? Que ya entendemos que es la minería de datos. Minería. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que nosotros procedemos a darle a aceptar, inmediatamente el nombre ya queda escrito para esa tabla. Queda visible en el panel de navegación el nombre de esa tabla. En la manera como la están ustedes observando, que es a nivel general, o también cuando hablamos aquí un clic derecho y le decimos, por ejemplo, fecha de creación, entonces va a aparecer el día de hoy. Hoy, el día de hoy estoy creando en esta base de datos el primer nombre, el primer objeto de clase, que se llama TM, minería, no más. Cuando se trate de tablas que tienen que ver con alternar datos, o tablas que tienen que ver con manejar listas. ¿Sí? Una lista. Entonces, le pondríamos TL, podríamos ponerle TL, minería. ¿Sí? Esa sería otra tabla. Entonces, aquí hablaríamos de crear otra tabla, otra tabla. Entonces, la otra tabla, llamaríamos esa tabla, que aquí, clic derecho, sobre la pestaña tabla, le diríamos guardar y le pondríamos TL, que viene siendo tabla lista, y le pondríamos clase minería. Entonces, para que toque como seguidito, pongámosle minería, y le podríamos poner otra rayita al piso, y le podríamos clase. Clase. ¿De acuerdo? Clase o grupo o conjunto, como ustedes quieran definir. Yo le voy a poner la palabra clase. Clase. ¿De acuerdo? Clase. A ver, que no lo digo aquí. Clase. Y le doy guardar. Aquí, aceptar. Entonces, observen que en este momento yo tengo dos tablas. Una se llama TM, minería, y otra se llama TL, minería, clase. Hay que entender que todas las que van a llamarse TM son maestro. O sea, ¿por qué maestro? Porque van a guardar varios campos. Y la otra, que se llama TL, puede solamente albergar un campo. Pero ese único campo va a tener diferentes clases, como digamos, de temas que estamos tratando con respecto al dato en esta minería de datos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar aquí, revisando a través de TM, minería. Entonces, empezamos. En la parte de TM, minería. Entonces, esta tabla que está acá, vamos a cerrar estas dos pestañitas que están acá. Vamos a hacer en clic derecho y le decimos cerrar todo. Bien. En este momento, tenemos solamente visible dos objetos clase, cuyos nombres empiezan por T. El uno se llama TL, minería clase, y el otro se llama TM, minería. Cuando estemos construyendo tablas maestro, a todas les vamos a anteceder como prefijo, ese TM, raya, y lo que vaya después. Y todas esas tablitas que son alternativas, que son tablitas que se llamarían en un momento determinado, le vamos a poner TL. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Estando en la tabla TM, minería, si en este momento yo quisiera decir, bueno, yo solamente quiero ver las TM, entonces, en el panel de navegación, solamente escribiría en la barra de estado TM, raya, al piso. Y vamos a apreciar, amigos, amigas, que solamente va a quedar visible TM, raya, al piso, minería. Eso es todo lo que va a quedar ahí. Entonces, como la tengo a la vista, hago un clic derecho, y entonces procedo a cargar la vista del diseño. En esta tabla como tal que yo tengo, podemos hacer varias cosas más. Podemos abrirla, podemos importarla. Cuando la podemos importar, nosotros la podemos importar a diferentes interfaces, como, por ejemplo, a otra base de datos, de Access, a Excel, podemos hacer una lista, Sheripon, para vincularla con Internet, archivo de texto, archivo XML, podemos trabajar una base de datos, O, B, O, D, B, C, desde SQL Server, desde una base de datos de Azure, documentos HTML, carpetas de Outlook, desde Dynamics 365 en línea, o desde otra que se llama el Seag Force. Pero bueno, eso lo podemos hacer a nivel de importar, o a nivel de exportar. Recordemos que importar es traer, y exportar es sacar. Así que nuestra tabla, nosotros la podemos sacar hacia el Excel, ¿de acuerdo? La podemos llevar a Word, en fin. Bueno, podemos cambiar el nombre, podemos ocultar, ese objeto clase, en este grupo. Podemos eliminarla, podemos cortarla, ¿sí? Podemos copiarla, porque de pronto uno dice, ay, ya la quiero copiar, para hacer otra tabla parecida, pero con otro nombre diferente, pero con la misma estructura. Podemos pegar, podemos ver las propiedades de la tabla, etc. En este momento, entonces, lo que a mí me interesa, es poder trabajar la vista del diseño. Ahí está. Cuando nosotros estamos trabajando la vista del diseño de una tabla, vamos a estar observando tres columnas. La primera es el nombre del campo. La segunda es el tipo de dato de ese campo. que es el elemento que adopta la función de contenedor. Contenedor. Y la descripción de ese campo, que está dado a que, si usted le quiere dar la descripción de lo que va a guardar en ese campo, lo pueda hacer. Si usted no quiere describirlo, también lo pueden dejar así, eso no hay ningún problema. Cada campo que usted construye, tiene facultado una tabla de propiedades, que es la que encontramos en la parte inferior. Cada una de estas propiedades de cada campo, la mayoría pueden ser parecidas, pero otras van a incrementar sus propiedades, como otras de pronto van a decrementar sus propiedades de campo. Es decir, algunos campos pueden tener muchas propiedades, otros campos pueden tener pocas propiedades, pueden tener dos de pronto, o cuatro, o cinco, etc. Pero, en cierta manera, cada propiedad del campo es una manera de identificar las posibilidades de dato que pueden llegar a ese campo. Es decir, si estamos hablando de un texto corto, estamos hablando del nombre de ese campo, del tamaño de ese campo, de si puede guardar ciertas cosas ese campo, etc. Si estamos hablando de un tipo de dato número, ese campo numérico, puede definir cualquier tipo de dato, en cuanto al número, en cuanto al formato, en cuanto a la longitud de caracteres en los decimales, en fin, todo eso tiene presente el campo. Igualmente, campos de fecha, campos de, campo lógico, el campo hipertexto, el campo objeto ole, el dato adjunto, el de la moneda. Entonces, cada uno de ellos tiene una función importante que asumir cuando estamos en este momento construyendo el campo que es el contenedor del dato que planea recibir, que tiene determinada característica. ¿De acuerdo? Bueno, todos los campos que se vayan a referir en esa tabla, algunos podrán mantener la llave principal. Una llave puede ser principal, como puede ser foránea. Llave principal, llave foránea. ¿Sí? Donde la llave principal siempre va a ser la que orquesta para todo. Y la foránea puede ser una alternativa. Los campos generalmente, cuando tenemos la clave principal, como podemos apreciar acá la llavecita, son los que nos permiten regular la búsqueda del dato. A través de las consultas, a través de los formularios, a través de los informes, nos permiten hacer esa clase de cosas. Mientras una tabla no tiene llave principal, no hay casi actuación de búsqueda, a no ser que esté regulada por un pequeño programa en Visual Basic que se esté adaptando a esa tabla. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, en nuestro primer campo de esta tabla, maestro, llamada minería, contemplamos un registro. Entonces, el IDE, y le pondríamos acá, IDE, vamos a ponerle acá, IDE raya al piso, registro. Entonces, el REC. Este registro puede contemplarse en un número, puede ser autonumérico, puede ser rumérico. Aquí lo podemos ver con... Vamos a mirar, vamos a desplegar, vamos a desplegar este cuadro combinado que tenemos acá, que dice tipo de datos, haciendo presión de... AL y flecha abajo. AL y flecha abajo. AL y flecha abajo. Bueno. Lo que ustedes en este momento están observando con respecto a los tipos de datos son las diferentes clases de datos que podemos nosotros albergar en este campo. Podemos guardar un autonumeración, un texto corto, un texto largo, un número, número grande, fecha, hora, la moneda, autonumeración, si no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, calculado, asistente para búsqueda. Bueno. Como la intención aquí es poderles explicar a ustedes detalle a detalle cada campo, entonces lo vamos a mirar así. Suponiendo que nosotros tenemos un texto corto. Usted, texto corto, lo monta y le da un enter y ahí ya le quedó el texto corto. En ese momento, lo que usted observará inmediatamente es el despliegue de unas propiedades de este campo con diferentes anotaciones en dos pestañas establecidas que son general y búsqueda. Donde general es como la especie de maqueta que usted le adapta a ese tipo de dato, la maqueta o la estructura o como el vestido, digámoslo así, para definir ese campo lo que en el futuro este va a guardar. Entonces tiene el tamaño del campo que está regulado hasta 255, no va más allá. Eso quiere decir que usted puede hacerlo de 0 hasta 255. El tamaño de campo. Es decir, me refiero con esto a que usted puede en ese campo tan solo guardar entre espacios, símbolos, puntos y letras y números, 255 caracteres combinados entre todas esas cosas. Como les digo, entre letra a número, símbolos como bines, como llamemos, símbolos de puntuación, ¿sí? Pero solamente eso podemos guardar. No podemos excedernos a más de 255 caracteres porque no lo va a permitir el sistema hacer. El siguiente punto, entonces, como tal, uno dice, bueno, el líder registro, tenemos el texto corto. Si nosotros desde un momento determinado quisiéramos definirlo todo con un número, entonces, el tipo de dato no sería texto corto, sino sería número, ¿sí? Y esto representa que si fuera número, pues, ahí tendríamos que ponerle número. existen dos tipos de datos para número, que son el número y el número grande. El número grande es cuando ya es una cifra que se desorbita prácticamente. Entonces, está número y número grande, pero cuando trabajamos número y número grande, pues, simplemente, también vamos a tener algo especial y es que las propiedades del campo inmediatamente van a cambiar porque va a haber un tamaño del campo, va a haber un formato, ¿sí? Pero en especial un tamaño del campo, entonces, esto implica que el tipo de dato en cuanto al número va a haber varias cosas a trabajar, ¿de acuerdo? Si nosotros en ese momento, por ejemplo, desplegáramos y no fuera un tipo de dato ni texto corto, sino texto largo, ¿sí? El texto largo como tal lo que hace es fomentar la subcreación, no lo ve usted, pero está subcreando una pequeña tabla o como una especie de elemento donde regula la incorporación de datos con texto enriquecido, ¿por qué se llama texto enriquecido? Porque es como estar escribiéndose una carta con tantas páginas que al fin de cuentas el tamaño que podemos trabajar ahí legiblemente son más o menos 65 mil caracteres para esa carta, 65 mil caracteres para esa carta. Uno le dice sí y él crea ese sub-elemento que ya hace parte de esa tabla, ¿de acuerdo? Por el hecho de ser un texto largo. No es lo mismo cuando usted habla de un texto corto a cuando se habla de un texto largo. El texto corto no requiere eso y es más pequeño. El texto largo requiere de esto y es más grande, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿Dónde podemos nosotros pensar que puede funcionar un texto largo? Por ejemplo, cuando usted habla de las hojas de vida, cuando usted habla de la descripción de un producto y tiene que técnicamente decir tantas cosas de ese producto y puede abarcar hasta 65 mil y pico de letras. pero en un texto corto no, pero en un texto corto lo máximo que tiene son 255 caracteres, ¿de acuerdo? Bueno, yo aquí le voy a decir que no porque no planeo hacer eso. al flecha abajo. Tengo otro punto, número grande. El número grande obviamente ya propone un número mucho más amplio, más amplio, pero tenga amigo, amiga, en cuenta algo muy importante aquí. Cuando se trabaja un tipo de dato número grande, esto solamente apropia o funciona para versiones 2016 en adelante. Si usted intenta proceder a hacer esto en una base de datos que se origina en una versión 2013, 2010, 2007, no le va a dar y va a salir errores porque simplemente esas versiones no cuentan con ese tipo de datos. Ese tipo de datos número grande es muy propio del 2016 para arriba, ¿de acuerdo? Para que lo tenga muy presente y no se le vaya por favor esa partecita tan elemental olvidar. recuérdelo siempre. Número grande para 2016 en adelante. Bueno, si yo me equivoco, amigo, amiga, por favor, puede aclararlo en el comentario de este video. Yo no me voy a oponer ni me voy a sentir mal porque usted me contradiga o me aclare o me diga lo contrario porque uno también es un ser humano y obviamente uno se puede equivocar, ¿de acuerdo? Pero, de acuerdo a mi experiencia en lo que yo lo he trabajado, pues yo lo he visto así, ¿de acuerdo? Bueno, todo elemento, todo tipo de dato como tal, todo campo, siempre va a tener la situación de que sus propiedades de campo pueden variar, dependiendo del campo puede variar, ¿de acuerdo? Así que no podemos utilizar esto como decir no, todos los campos tienen las mismas propiedades de campo, no, porque ahí ya esa parte no funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, cada campo propiamente contiene su propia lista de propiedades de campo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a otro punto importante, al flecha abajo. Otro campo es la fecha y hora. En la fecha y hora nosotros estamos regulando que va a haber el formato, este presenta la posibilidad de manejar una máscara de entrada. La máscara de entrada es por si usted quiere tener un mostrador para la fecha o quiere simplemente permitir que la fecha ingrese directamente mes, día, perdón, día, mes, año, o año, mes, día, o día, año, mes, o como usted lo quiera manejar. ¿de acuerdo? Entonces, para eso está oficialmente establecida las máscaras de entrada para cuando se trata de este campo que es el de la fecha o la hora. Existen determinados formatos. Hay fechas cortas, hay fechas largas, hay ciertas formas en que la cuestión puede operar en que hagamos de una fecha larga, incluyendo el día de la semana y el dato de la fecha. ¿sí? como puede ser también una fecha corta donde solamente regula dos dígitos para esa fecha. Son dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes, dos dígitos para el año. ¿de acuerdo? Bueno, vamos hasta ahí. No se preocupen que a cada campo luego vamos a hablarle detalladamente de sus propiedades de campo porque de eso se trata acá, esta parte. Hay flechado. Vamos a otro punto, la moneda. La moneda opera igual como el tipo de dato o número con una diferencia que guarda los números con un formato de moneda que esa moneda se puede definir si estamos trabajando en euros, si estamos trabajando en dólares americanos, si estamos trabajando en yenes, si estamos trabajando en libras o en cualquier otro tipo de moneda. ¿de acuerdo? Pero que nos da la facultad de poder identificar el formato de la moneda. Ejemplo, en Colombia es el signo pesos a la izquierda del número. ¿Listo? Pero si estamos hablando de los euros, entonces es el número y al final del número, o sea, a la derecha está representado el símbolo del euro. Etcétera. Tiene también definido sus posiciones de decimales, ¿no es cierto? Y otras cosas más. Pero vamos a hablarlo poco a poco en la medida en que vayamos en ello llegando. vamos a otro formato. La autonumeración. La autonumeración es algo que tiene muy poquitas propiedades, tan solo tiene seis cosas, no tiene más. Algunos cuando empiezan su proceso de las tablas, la primera cosa por donde arrancan a trabajar es por definir tipos de datos autonumeración como el principio de su clave principal. Pero en el momento tal vez no tiene usted problemas. Pero en la medida en que usted vaya avanzando sí los va a tener. Porque cada vez que esta base de datos se le borre un registro, pues ahí ya perdió la lista. Ahí ya perdió la secuencia. Y se trata es que en lo posible cuando nosotros estemos trabajando las tablas no se pierda esa secuencia. Pero entonces para que esa secuencia no se vaya a perder es sugerible que usted no trabaje con el tipo de dato autonumeración sino que trabaje con el número o que trabaje usted con el texto corto. ¿De acuerdo? O con otro tipo de dato. Pero no autonumeración porque la autonumeración como lo dice claramente la palabra autonumera. Entonces si usted borra registros él no se va a recomponer. ¿De acuerdo? Entonces la razón es así. Y cada vez que usted quiera iniciar una nueva numeración pues tendría que entonces borrar datos o hacer alguna cantidad de cosas especiales como procedimiento en esa tabla para poder como normalizar todo esto. Y eso se va a volver un zaperote que usted difícilmente va a poder manejar. Por esas razones se sugiere cuando uno está hablando de las tablas cuando se las está creando se sugiere que la gente pues desde un principio piense qué es lo que va a hacer. Yo en este momento a través de esta tabla yo he pensado en que mi forma de manejar mi mi llave principal como mi índice como mi código como la numeración de mi registro sea partiendo de la clase del dato de la clase del dato y junto con ello un número. Bueno, entonces ya tenemos presente el tipo de dato autonumeración. Este también va a contemplar el tamaño del campo ¿de acuerdo? El tamaño del campo. pero puede ser secuencialmente o incrementalmente o sea puede mantener dos puede ser perdón incrementalmente o puede ir digamos de una manera randómica ¿listo? Bueno, tiene también su respectivo formato se le acopla su título como todos los demás campos todos tienen título ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro punto. al flecha abajo. Otro es el sí no. Este es un campo básicamente tiene dos valores el cero representa el no y el uno representa el sí pero se dice menos uno cero y menos uno lo único que hace todo el tiempo es formar una casillita que si se marca es un menos uno pero si no está marcada es un cero son dos elementos que se trabajan así de esa manera para definirlos en una consulta para entender en la consulta que cuando nosotros queremos ver datos marcados entonces decimos miren muéstrame los datos que están con cero con perdón con menos uno y me los muestra los que están marcados y los que no están marcados dice muéstrame los datos que estén con el valor cero entonces me muestra los que están con la casillita sin marcar eso es lo que hace el tipo de datos solamente sirve para cuando uno está hablando de hablarte sí o no si es o no es por ejemplo es bastante interesante cuando uno habla en efectos como estado está o no está activo sí o no correcto para esa clase de cosas es que funciona el tipo de datos sí o no bueno vamos a otro punto al flecha abajo tenemos otro que es el objeto doble esto me parece tan interesante porque este también muy parecido como el texto corto como el texto largo perdón forma como un sub archivo donde en ese sub archivo nos permite definir qué clase de objeto doble vamos a guardar ahí los objetos son más o menos como son archivos archivos que pueden estar definidos con diferentes extensiones una extensión pdf por ejemplo un archivo pdf un archivo con jpg o sea extensión imagen un archivo jif o sea un jif una imagen un archivo terminado en docx que es el doc de los word un xlsx que es el de excel un pptx que es el de powerpoint o cualquier otro tipo de archivo pero lo cierto es que el objeto doble es eso un objeto es un archivo metamétrico para donde se vuelve eso reprático cuando usted está hablando de ajuntar documentos que tengo que ajuntar los pdf que tengo que ajuntar imágenes por ejemplo para cuando uno habla de las hojas de mida o para cuando uno hace digamos la adición de soporte a nivel del derecho o a nivel de la contabilidad de todos los papelitos que son producto de las facturas el soporte entonces ahí hablamos del tal objeto ole pero cuando se habla de los objetos ole obviamente que una tabla en una base de datos que contenga ese campo con tipo de datos objeto ole o texto largo van a ser grandes ¿de acuerdo? van a ser grandes ¿listo? y van a pesar obviamente mucho más bien aquí le vamos a decir que no vamos a mirar entonces aquí otro al flecha abajo entonces vamos al hipervínculo este va a ser uno de los que vamos a utilizar bastante en nuestra minería de datos ¿por qué? nuestra minería de datos tiene unas cadenas largas que son los URL es decir el lugar donde se encuentra el dato registrado o la noticia registrada o el producto registrado o la imagen registrada entonces son los URL entonces ese hipervínculo lo que va a permitir es que cuando usted lo cargue nos permite a través de ese hipervínculo llegar a la internet y poder abrir ese espacio ese lugar ese escenario para poder en ese escenario visualizar el contenido de lo que estamos queriendo guardar que sea una noticia una imagen un producto o un archivo ¿de acuerdo? también como tal va a almacenar un subarchivo porque igualmente necesita de ese contenido y obviamente eso ayudará a incrementar un poco más la tabla ¿listo? entonces acá le vamos a decir todavía que no bueno al flecha abajo vamos para otro punto datos ajuntos bueno ¿qué son los datos ajuntos? son imágenes netamente imágenes que uno viene y captura partiendo del principio de abrir una una app y una ventanita en Windows donde uno va y pesca un fichero que netamente va a ser un JPG para guardar ese JPG dentro de nuestra tabla en ese campo donde lo estamos citando pero esto también representa que visualizará a nivel de la hoja de datos entre paréntesis un 0 como la señal de que no hay ningún dato guardado ahí y un 1 como señal de que hay un dato guardado ahí ¿de acuerdo? cuando se está hablando del dato ajuntos él acostumbra almacenar varias fases ¿listo? entonces eso se apoya en que va a ser más grande o va a haber más volumen en esa tabla ¿de acuerdo? bueno vamos aquí abrimos nuevamente entonces tenemos otro y se llama el calculado el campo calculado tiene algo muy especial primero se utiliza para cuando una persona no conoce mucho de la programación se utiliza mucho para conectar campos numéricos es decir para establecer a través de ese calculado operaciones aritméticas composiciones de sumas restas multiplicaciones divisiones integrados etcétera no hace otra no maneja otra serie de cosas puede manejar también funciones acortar texto suprimir cosas extraer cosas etcétera es un campo calculado pero hay personas que cuando lo utilizan va a darle mucho problema porque de pronto no es la manera ideal como se debe de trabajar ya hablaremos de eso más adelante cuando nos tengamos que topar con esa situación pero por ahora lo único que les puedo decir es que el campo calculado es un campo que se apropia de cosas que ya existen en la tabla y que están guardadas en la tabla y que netamente son campos de tipo numérico donde uno lo que hace es aportar con esto el contenido de operaciones aritméticas como les digo sumas restas multiplicaciones divisiones etcétera o cosas integradas vamos aquí a cerrar vamos a tener otro que se llama el asistente para búsqueda cuando nosotros hablamos del asistente para búsqueda lo que estamos haciendo es dándole día por un asistente a la pestaña de búsqueda esto que quiere decir que uno puede trabajar el asistente para la búsqueda de referencia que puede ser la mención de una tabla la mención de una de una consulta a través de un asistente por donde uno va y enlaza todo esto pero si usted quiere enlazar todo esto directamente sin tener que acusar el asistente de referencia pues simplemente vamos por la búsqueda ¿de acuerdo? solamente vamos por la búsqueda no más entonces la búsqueda cuando se activa obviamente nos llevará a un panel que tiene que ver con un asistente con un asistente entonces ese asistente que es la pestaña búsqueda obviamente todos los campos la tienen porque todos los campos tienen el general y tienen búsqueda ¿sí? pero el asistente para la búsqueda de referencia se activa cuando ya de hecho existe una consulta o existe una tabla con la cual usted pueda jugar para vincular netamente para eso pero por lo pronto si no existe eso pues directamente puede hacerlo tomando en uso la pestaña de búsqueda ¿listo? bueno vamos ahora a dirigirnos a lo siguiente entonces nuestro ID de registro como les decía se contempla en que nosotros podemos manejar una combinación donde podríamos hablar de letras y números pero si nosotros no quisiéramos ni letras ni números sino solo números y que todo el tiempo solamente emitiera números y números pero que igual también nosotros pudiéramos manejar nuestro concepto de números con algo definido digamos un mes y la cuenta como para tener más claro digamos el indexado la lista de todos esos registros lo propio sería entonces manejar un número ¿listo? recordemos que hay dos cosas ¿no? el número y el número grande entonces manejemos un número para que se vuelva como un poquito más universal en el hecho de que usted pueda trabajarlo en 2010 en 2007 en 2003 en 2016 y no tenga tantos problemas ¿listo? bueno entonces uno si maneja el número esto representa que el número cuando nosotros lo tomamos le damos un enter entonces el número ¿no es cierto? a nivel de general contempla contempla que tenemos que graduar coordinar configurar las propiedades de ese campo respectivo entonces para un campo número tenemos nosotros el primer switch que tiene que ver con el tamaño del campo entonces al activarlo acá nosotros vamos a entoparnos con varias cosas un byte un entero un entero largo un simple un doble un ID de replicación y un decimal va desde lo más pequeño hasta lo más grande un byte es una cosa muy mínima solo maneja enteros que van hasta el valor de tres cifras ya vamos para allá vamos a mirar ese bien entonces para un byte nosotros vamos a contemplar que comprende datos que se pueden guardar entre 0 y 255 listo o sea números muy pequeños pensemos para eso por ejemplo como las edades o el número de meses por ejemplo cosas así de ese tipo bueno para el siguiente que es un entero va va desde un número negativo hasta un número positivo es menos 32768 hasta 32777 es decir solamente podemos registrar un número con esa cantidad de dígitos 5 como máximo y ese es el total menos menos 32768 hasta el 32767 en cuanto al tamaño de campo entero si hablamos de un entero largo el siguiente entonces va desde una cifra bastante grande que sería menos 2147 483 648 hasta el 2147 483 647 positivo de acuerdo ejemplo que puede caber ahí las cédulas la cédula de un ciudadano en Colombia va así millón 19 mil 693 mil 455 por ejemplo ¿sí? pero hay que tener en cuenta si existen cédulas que estén por encima de los 2147 millones 483 647 ¿de acuerdo? tenemos otro campo que es el simple es para datos de punto flotante me refiero a datos en cuanto a decimales está entre menos 3,4 por 10 38 y y está el 3,4 por 10 38 y o sea hasta 7 dígitos significativos ¿listo? está el siguiente que es el doble este es de menos 1797 por 10 308 y más 1797 por 10 308 o sea hasta 15 dígitos significativos en las matemáticas financieras opera mucho el tamaño de campo simple y doble ¿de acuerdo? en las matemáticas financieras bueno vamos a otro el siguiente es el id de replicación este es para almacenar un gu id ¿si? como almacenamiento es de 16 bits o sea es un número muy grande un número muy grande el siguiente es un decimal que nos permite guardar una cifra bastante grande como máximo almacena hasta 12 bits ¿si? 12 12 bits perdón 12 bits o sea estamos hablando de menos 9999 por 1027 que es el negativo y el otro es menos más 9999 por 1027 que es el positivo es decir que amparados en en la cifra astronómica que nosotros esperamos a trabajar estamos pensando en lo siguiente digamos en Colombia en materia de presupuestos en materia de rubros en la contabilidad siempre se manejan 12 mil millones de pesos un billón de pesos 12 billones de pesos eso es una cifra muy grande entonces esto que representa que los datos deben ser bastante grandes el tipo o el tamaño del campo debe ser el más grande el más grande ¿de acuerdo? y así de esta manera es como funciona el número en la misma instancia como podría funcionar el número grande digamos si nosotros vamos y miramos por ejemplo miramos acá el número grande el número grande en cuanto en cuanto al tamaño del campo no lo tiene solamente tiene el formato pero el formato puede definir muy claramente cada una de estas cosas ¿de acuerdo? puede formar un número general pero esos son formatos o sea la manera como usted está representando el número si va con símbolo monetario si es una cifra fija estándar con porcentaje científico ¿de acuerdo? ese es el número grande en cuanto a la parte de la moneda vamos a hablar de la moneda la moneda también maneja lo mismo está en este caso el formato en la moneda también habla de número general moneda el euro el fijo el estándar porcentaje científico a nivel de la moneda ¿sí? pero para los números eventualmente siempre estará definido el número y el otro que también es en parte numérico es la autonumeración entonces autonumeración también va a manejar este caso el entero largo ¿sí? y el y desde replicación que es lo más grande que hay ¿de acuerdo? entonces para estos efectos uno que manejaría el número el número ¿de acuerdo? bueno entonces ya tomando en cuenta el tamaño del campo conociendo de hecho que existe el que existe el entero el entero largo que está el simple que está el doble que está la idea de replicación que está el decimal que está es que tiene que ver con la parte de bueno de esos elementos entonces empezamos a hablar del formato el formato es como el vestidito que nosotros le acoplaríamos a ese número el vestidito que le acoplaríamos a ese número que si lo queremos que si va a estar negativo entonces que se ponga en rojo que si lo queremos con un símbolo negativo que si lo queremos con un símbolo monetario a la izquierda a la derecha que si lo queremos con la coma o sin coma separación de números decimales con punto o con coma cosas de ese tipo o científico o porcentaje etcétera este es el formato ¿de acuerdo? bueno otro punto que también se establece es el lugar de los decimales entonces el lugar de los decimales obviamente está representado desde el automático hasta el número 14 ¿si? 14 porque hay exposición a números simple porque hay punto flotante con cifras significativas para los simples y los dobles ¿de acuerdo? entonces eso depende cuántos cuántos dígitos a nivel de decimales pueden estar amparados en la derecha ¿si? si 10 si 11 si 12 si 13 si 14 y que eso se maneja en las matemáticas financieras ¿de acuerdo? bueno todos ellos tienen máscara de entrada la mayoría la máscara de entrada es la manera como podríamos rápidamente el dato ingresarlo ¿si? hay veces que de pronto uno dice ay necesito ponerle el punto necesito ponerle la coma entonces me voy a demorar en el teclado digitando un poco más pero con la máscara de entrada pues vamos a facilitarle al usuario el que pueda ingresar ese dato de una manera más rápida ¿de acuerdo? bueno está el valor está el título el título es el nombre que usted le asigne a ese campo para que cuando se establezcan los formularios usted no tenga que ponerse escribirle el nombre a la etiqueta sino que ya venga la etiqueta predispuesta con ese nombre predispuesta con ese nombre es decir está evitándole al usuario ponerse otra vez a escribir ese nombre ¿de acuerdo? cuando hablamos de un valor predeterminado nos referimos a un valor que se convierte en una en una constante permanente en algo permanente una constante ¿eso qué quiere decir? un número que siempre cada vez que agregamos un nuevo registro ese número siempre va a pintar ese es un valor predeterminado predeterminado se determina pre-diamente ¿de acuerdo? es un número que ya caza inmediatamente y de manera automática porque usted lo está fijando como un valor predeterminado está fijando que esto siempre que esté construyéndose ese registro ese número se escriba automáticamente así ¿de acuerdo? bueno luego viene la regla de validación y el texto de validación las reglas de validación como los textos de validación son elementos donde lo que hacen es como bloquear el dato cuando se ingresa el dato podría entrar pero basado en una respuesta que es una pregunta ¿eso qué quiere decir? que si nosotros somos de esas personas que queremos que las cosas queden como tan perfectas vamos a poner un ejemplo vamos a poner un ejemplo en Colombia el ingreso solidario si a la base de datos que ellos manejaron le hubieran puesto elementos que bloquean los ingresos de los datos de una cédula no habríamos en ese momento visto lo que vimos como por ejemplo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¿qué es eso? 7, 7, 7, 7 ¿qué es eso? ¿por qué pasa eso? porque sencillamente no hay un elemento que mantenga una regla que valide el dato cuando se ingresa entonces para el dato cuando se ingresa se le adapta una regla de validación es decir se le pone una norma se normatiza el dato de una manera que la persona que está ingresando el dato no pueda meter cualquier cosa lo que se le venga a primera instancia de la mente no como lo dijo uno de estos señores de la registraduría que llegaron al campo y como los viejitos los campesinitos decían no es que no tenemos la cédula acá ah no entonces inventémonos cualquier número no no es así para eso está en las bases de datos relacionales estipulado el uso de la regla de validación con la regla de validación obviamente se incorpora el texto de validación que es el texto que usted presenta en la ventanita para alertar al usuario qué es lo que le está impidiendo ingresar el dato de acuerdo lo que le está impidiendo ingresar el dato vale bueno vamos a otro punto requerido si yo le pongo la norma del sí en el requerido significa que siempre me lo va a exigir o sea antes de cerrar el registro si yo no lo he llenado el sistema me lo va a requerir ¿por qué? porque está escrito en sí si la respuesta está en no pues simplemente lo ignora obvia pasa sigue al siguiente registro pero si está en el sí detiene ¿de acuerdo? el siguiente es el indexado existe con duplicado y sin duplicado entonces un sistema puede estar en no puede estar con duplicado y puede estar sin duplicado para el caso de los índices que marcan la clave principal o foránea es conveniente que el indexado siempre esté refiriendo un sí sin duplicado un sí sin duplicado para llevar un control del dato que se ha ingresado si yo ingreso un dato y resulta que ya estaba escrito en el registro y le puse el que no pues me puede permitir entrar hasta 48 veces la misma cédula como decía en el ingreso solidario hasta 48 veces la misma cédula imagínese cuántas personas pudieron ingresar ese número 48 veces y siempre aplicaba cuánta plata no se perdió ahí si ven amigos las razones del por qué en una base de datos debemos hacer las cosas correctamente para evitar toda esta clase de procederes toda esta clase de acciones que muchas veces o son hechas a propósito o sin el propósito o con la suma de la ignorancia cuando no hay ignorancia las cosas se hacen correctamente pero cuando no todo va a quedar mal como pasó con el ingreso solidario aquí en Colombia ustedes pueden observar en las redes sociales por allá lo que decía el senador Gustavo Bolívar que 48 veces entró una cédula y no hay 48 veces ¿qué significa eso amigo o amiga? pues que no había dato indexado ahí está para que aprendan bueno y por último viene la alineación de texto la alineación de texto simplemente es una acomodación de presentación del dato una acomodación de presentación del dato o sea que si usted lo quiere acomodar a la izquierda o lo quiere acomodar a la derecha o lo quiere acomodar en el centro pero como es un número pues siempre se va a acomodar a la derecha cuando se trata de un texto corto se acomoda a la izquierda cuando se trata de un dato fecha hora se acomoda a la derecha cuando se trata de un sí uno no tiene esas cosas bueno entonces ahí hemos podido darnos cuenta no más con el simple elemento tipo dato número lo que podemos nosotros manejar a nivel de la propiedad general junto con todos sus ítems respectivamente y bueno y en el plano de la búsqueda ya como le dije antes el plano de la búsqueda primero partimos de un elemento es mostrar el control entonces él tiene aquí una flechita ¿no es cierto? que al abrirla me dice usted qué clase de control quiere mostrar un cuadro combinado o un cuadro de lista dependiendo de lo que usted quiera elegir si usted elige un cuadro combinado entonces él inmediatamente parte de votarle una lista de propiedades para ese cuadro combinado o por otro lado si usted ha elegido un cuadro de lista él le va a votar respectivamente las propiedades para ese cuadro de lista bueno entonces como nos damos cuenta en una sola tabla tenemos mucho de qué hablar mucho que discutir mucho que conocer solamente con el principio de una tabla y en los tipos de datos pues obviamente habrá muchas cosas interesantes que poder hablar en este caso lo que hemos podido apreciar del número ¿sí? lo que hemos apreciado del número pero ahora si nosotros apreciamos el concepto por ejemplo del texto corto el texto corto tiene su tamaño de control tiene acá en donde dice general tiene su tamaño de campo tiene un formato los formatos son elementos son como comodines que permitirían adaptar la entrada de un dato vamos a poner un ejemplo en el texto corto si yo le escribiera el símbolo del arroba el símbolo del arroba el solo símbolo del arroba significa que él le permite a uno solo capturar texto no contempla el ingreso de números no contempla el ingreso de puntos nada de eso de elementos de puntuación eso no lo toma él eso no lo asume él solamente asume letras solo letras y espacios letras espacios nada más pero si por ejemplo yo le quitara el símbolo arroba y le pusiera el símbolo mayor que perdón el símbolo mayor que el símbolo mayor que es otro comodín entonces el símbolo mayor que lo que dice es que permite ingresar cualquier tipo de dato pero que todo esté en mayúscula números espacios símbolos letras pero que todo esté en mayúscula nada en minúscula podríamos también hacer combinaciones por ejemplo un símbolo arroba y un símbolo mayor que entonces estaríamos haciendo lo siguiente estamos restringiendo aún más la entrada de nuestro dato texto corto porque estamos diciendo ¿permito solamente entrar letras y además en mayúscula letras y además en mayúscula nada más pueden haber más diferentes formatos para este tipo de datos ¿sí? bien entonces tenemos lo siguiente si nosotros por ejemplo a nivel del formato vamos a plantear usar comodines tenemos comodines como por ejemplo el símbolo ampersand que este básicamente lo que hace es mostrar cualquier carácter disponible para su posición en la cadena de formato coloca todos los caracteres en los datos subyacentes los marcadores de posición restantes no muestran nada un ejemplo de ello puede ser por ejemplo ampersand 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 o sea por ejemplo si yo le pongo aquí digamos 6 ampersand 2, 3, 4, 5, 6 y yo pongo un texto como ABC él solamente me muestra el texto alineado a la izquierda obviamente que lo único que me va a permitir agregar son 6 caracteres nada más ¿de acuerdo? voy a borrar acá si yo le pongo el símbolo de la admiración obliga a que los caracteres de marcador de posición se rellenen de izquierda a derecha de izquierda a derecha vamos a poner un ejemplo un número telefónico vamos a poner por ejemplo un número con letras ¿sí? pero entonces lo importante es que usted coloca el símbolo de admiración digamos un ejemplo lo pone una vez o dos veces o tres ¿listo? eso es lo que permitiría de izquierda a derecha ¿de acuerdo? otro elemento en este caso como formato en el tipo de dato texto corto está en el símbolo menor que el símbolo menor que forza a que todos los caracteres que usted ingrese van a quedar escritos en minúscula ¿de acuerdo? o sea así todos van a quedar escritos en minúscula recuerde que puede combinar ¿no? puede combinar por ejemplo símbolo arroba y minúscula y el símbolo menor que significa albergo caracteres no incluyendo números ni símbolos y todos en minúscula ¿de acuerdo? bueno el asterisco carácter inmediatamente después del asterisco se convierte en un carácter de relleno en un carácter de relleno ¿sí? un carácter que se usa para rellenar espacios en blanco en general access muestra el texto alineado a la izquierda y rellena cualquier área situada a la derecha del valor con espacios en blanco puede agregar caracteres de relleno en cualquier lugar de una cadena de formato al hacerlo es decir un ejemplo si yo pongo digamos tres asteriscos uno dos tres significa que reserva esos tres espacios en blanco y de ahí para allá lo que quiera escribir usted ¿de acuerdo? no es más bueno y tenemos otro que es el símbolo backslash se usa para forzar a access a mostrar el carácter inmediatamente posterior es lo mismo que rodea un carácter con comillas dobles backslash wow por ahora ustedes tenemos presente ese ¿no? tenemos presente esos datos eh listo amigo amiga entonces ¿qué más le puedo decir yo aquí a ustedes en cuanto a a personalizar? bueno usted puede también personalizar estas entradas especiales eh digamos un ejemplo usted puede personalizar haciendo lo siguiente digamos eh los símbolos eh arroba digamos al arroba tres tres arrobas por ejemplo tres símbolos arroba un guión eh otros tres símbolos arroba ahí espérate un guión símbolo arroba símbolo arroba símbolo arroba guión símbolo arroba símbolo arroba símbolo arroba símbolo arroba por ejemplo para meter un un dato de un celular ¿ves? tiene eso o sea tiene las posibilidades voy a hacer varias cosas ahí bueno pienso que hasta aquí donde hemos llegado vamos a cortar el video pero sin embargo eh todavía nos falta más que contar de la tabla y lo vamos a hacer en el próximo video ¿de acuerdo? entonces por ahora este ID registro que nosotros vamos a manejar lo vamos a establecer en un número y va a ser eh entero largo entonces miremos un número grande vamos a ponerlo en un doble en un doble ¿listo? un número grande doble porque puede ser muchos los registros que podamos almacenar allí mmm por ahora sin duplicado ¿listo? sin duplicado eh el formato en este momento lo vamos a dejar general ¿listo? el título eh vamos a ponerle acá ID registro así como está no hay por ahora en este momento una regla de validación ni texto de validación es requerible sin duplicados porque es la llave principal alineado de manera general y eso es todo en esta parte ¿listo? entonces hasta ahí vamos a guardar la próxima el próximo video vamos a explicar los otros campos y vamos aclarando pues conceptos a nivel de las propiedades de ese campo ¿de acuerdo? entonces aquí vamos a guardar y cerramos bueno hasta aquí bueno hemos tenido ya una parte en cuanto a lo hecho del día de hoy creación el día de hoy entonces construimos el día de hoy dos tablas una se llama TM minería y la otra se llama TL minería clase ¿listo? bueno guardamos hasta ahí como les quiero aclarar las explicaciones aquí en cuanto a tabla que todavía nos falta por hablar mucho más de tabla muchas cositas más de tabla pero en el próximo video seguimos hablando más concretos sobre tabla terminamos acá cerramos y terminamos este video quedando muy agradecida con cada uno de ustedes y esperando que queden atentos a la próxima entrega que estoy realizando muchas gracias y que tengan un feliz día hasta pronto